El pasado 14 de diciembre, el equipo de la que se avecina recogió el premio Ondas 2022 a la mejor serie de comedia. Cuando recogieron el premio, la directora Laura Caballero decidió dedicarse al actor José Luis Gil, que sufrió un ictus hace 13 meses y no ha podido participar en la decimotercera temporada de la serie. Palabras textuales de Laura Caballero, la serie no es lo mismo sin él.